Tras reportar siete nuevos casos de COVID-19 en la localidad, el alcalde de Argelia, Edwin Quintero, decretó aislamiento obligatorio hasta el 21 de agosto. Según las autoridades de este municipio, esta medida busca que el virus que ya se encuentra en circulación no se propague de manera desmedida en dicha localidad. Es por eso que se toman las siguientes medidas. Se decreta la cuarentena preventiva obligatoria de la siguiente manera. Para la zona urbana, inicia hoy a las seis de agosto a partir de las ocho de la noche. De la zona rural, inicia el domingo nueve de agosto a partir de las ocho de la noche. Terminan ambas, zona rural y zona urbana, el viernes 21 de agosto a las doce de la noche. Todas las personas que puedan trabajar desde sus casas deben hacerlo. La administración municipal y la S y hospital San Julián no prestarán atención a la comunidad durante este periodo presencialmente. En la S solo se atienden urgencias vitales y las citas programadas por telemedicina y por la línea telefónica de atención. En el municipio se hará uso recursivo del whatsapp o telefónicamente. Solo el comercio de elementos de primera necesidad y abarrotes prestará el servicio, suministro de víveres y alimentos, abarrotes, farmacias, corresponsales bancarios y ferreterías. La medida de pico y género queda derogada en este nuevo decreto. Estos nuevos casos se reportaron dentro del boletín número 7 y son contactos directos de un caso que se había presentado el pasado 4 de agosto en el municipio de Argelia. El boletín nos arroja el siguiente resultado. Total de muestras tomadas 44, 0 rechazadas, 8 resultados pendientes, 28 muestras negativas, 8 muestras positivas, casos confirmados, 8, un paciente recuperado y 7 casos activos, personas en seguimiento, 361, en aislamiento 30 y 331 en aislamiento finalizado. Las autoridades argelinas hacen un llamado a los habitantes a seguir estas medidas que buscan eliminar la propagación del virus en más habitantes.